En la ciudad de Puerto La Cruz del estado Anzuategui, fue supervisado el establecimiento comercial Limpia Todo para verificar la operatividad en los cajeros. Durante este operativo, eficiencia matacola, se constató que de 24 cajas instaladas, solamente funcionaban 8 al momento de la fiscalización, por lo cual recibieron la multa de 5.000 unidades tributarias. De 24 cajas que tiene este establecimiento, solamente funcionaban 8, hoy están funcionando las 24, además tenían dividido el área, solamente para productos regulados un grupo, unas cajas y otras cajas para el mercado completo. Y eso por supuesto es un trato discriminatorio, porque la idea es que todos tengan acceso a todos los productos. Estamos viendo los resultados que se están dando acá, que se pueden ver en la tranquilidad, en la estabilidad que manifiesta el colectivo, al verse que tranquilamente pueden venir a adquirir sus bienes y servicios sin hacer largas colas. El operativo eficiencia matacola continuará desplegada en toda la geografía regional para evitar prevenir cualquier tipo de acción que atente contra la economía y el bienestar del pueblo venezolano. ¡Suscríbete al canal!